mi primer vídeo bienvenido a este nuevo canal hoy le quiero mostrar hacer una foto panorámica pero no en paisaje en un escenario con muchas chicas vamos a eso para el primer vídeo voy a hacer algo enchufar el micrófono ahora sí voy a estar editando una foto lightroom primero y después lo voy a pasar a photoshop para hacer una panorámica pero es una panorámica no de no va a ser de paisaje sino que va a ser de un grupo de chicas que se presentaron a elección para reina de acá de la provincia en la fiesta nacional de la orquídea y provincial de la flor así que una ya hice con las chicas del que participaron en lo que es la elección reina provincial y ahora queda las reinas nacionales de la orquídea así que me senté recién configure un poquito todo esto a ver que salga más o menos algo bien igual vamos allá así que vamos con mi escritorio como dije primero en lightroom yo lo que hago es sacar la foto concierto como no puedo hacer no tengo el tiempo de hacer una panorámica o poner un trípode y hacer todos se malabar para hacer una panorámica lo hago a pulso o sea más o menos sé dónde está el centro de de la cámara y giro giro no es cierto estoy estoy así y voy girando voy girando y saco la foto no cambio lo que es el zoom ni nada de eso no trato que queden todas parejas y más o menos por el visor voy viendo sí que me entren todas las chicas que no quede ninguna recortado por la mitad ni nada de eso y bueno después magia photoshop y por otro lado esta foto es para web así que al unir la foto eso queda gigante pero después se ocupa en algo muy chiquito así que no hace falta que estén súper enfocadas o por ahí sale un poquito de movimiento pero casi en el tamaño que se va a ver no se distingue así que bueno estas son las fotos que elegí tengo dos o sea hice un barrido de izquierda a derecha llegué a la chica a la derecha como seguían estando para aproveche hice otro barrido de derecha a izquierda no así que estas son las fotos que elegí para esta panorámica vamos a ver cómo sale si sale bien como acá no acá estás esta chica sale borrosa igual que esta y en la siguiente ya ésta sale mucho más clarita o sea que vamos a ver si photoshop toma esta y no la otra eso ya es cosa de photoshop acá también está bastante clarita y bueno acá hay una separación entre las chicas vamos a ver si me toma esa separación photoshop estaban muy separadas y bueno ya le hice un poquito de colorimetría un chiquitito vamos a ver qué le haría acá acá las luces estaban terribles ese día impresionante como tiraban luces a un solo lugar del escenario y otros lugares súper oscuros acá tendremos hacer algo algo más y levantar un poquito la exposición chiquitito para que quede parejo pero 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 si vemos se quema la cara de la chica así que vamos a pincel borrar lujo y le pasa mejor si quiero saber bien donde estoy borrando le bajo un poco el brillo que le estoy colocando con el degradado es un poquito más el flujo porque no me está escribiendo nada no estoy viendo lo que pasa que es justo una luz roja y el y la máscara de ayuda es roja así que también difícil bueno a ver y vamos a esto y vemos el cambio con degradado sin degradado está bastante bien creo que está mucho un chiquitito y lo voy a pronunciar un poquito más bueno esta foto para mí estaría hay que tener en cuenta que se va a ver así y cuando se una a todas va a ser chiquitito después la segunda a ver que mi lightroom responda la segunda la segunda otra vez pero de este lado vamos a hacer lo mismo voy a sacar la máscara de la máscara la máscara de ayuda es con la tecla o activa y desactiva la máscara que vamos a hacer así un poquito más ahí pueden ver y bueno acá vamos a dejarlo así porque ya va a quedar más complicado vamos a ver la siguiente para mí está bien esta acá voy a subirle también un poquito otra vez que me agarra esta chica que me agarra la segunda también un poquitito y lo voy a pasar en un poquito más frío porque ahí tenía una luz cálida de ese lado y éstas tenían una luz fría así que le voy a poner un poquito más frío a esto y creo que andaría a ver vamos a pasar la siguiente después un poquito mucho todavía es vamos a bajar un chiquitito más ahí está vamos a pasar a la siguiente a ver la siguiente para mí está bien para mí vamos a hacer un pincelcito con un poquito de luz por acá entre medio un poquito arriba chico si no suelto el mouse y mantengo el clic izquierdo apretado y con la ruedita yo tengo una ruedita sin fin que es mucho mejor para hacer esto pero con la otra ruedita da lo mismo uno va para arriba y agranda para abajo achica si apretas shift achica el fathering el radio de difusión del pincel entonces ahí yo me manejo sin soltar el clic no lo suelto el clic y escribe la máscara así que ahí si quiero de la máscara lo que pinte teclado y ahí sube un poquito así perfecto adelante después se agrandó esto hay antes de un chiquitito seguimos la siguiente espero que el photoshop no me tome este y me tome esta porque para mí está bien esa también está bastante bien acá está la otra chica y la otra chica estaba llegando fíjense por eso se me hacía raro acá no está la chica y en el siguiente sé que yo tuve que esperar un ratito hasta que se pare y ahí saqué la otra foto eso hay que tener en cuenta yo más o menos me di el tiempo no que empezaban a salir las chicas porque no salen todas juntas sino que van nombrando y van saliendo entonces a medida que van saliendo cuando se juntaba el grupito yo ya sacaba ya para aprovechar los tiempos no porque en este caso me dio la posibilidad de volver a barrer todo de vuelta de derecha a izquierda hay veces que apenas salen todas y ya se empiezan a pasar a la pasarela a despedirse o a saludar y ya no puedes hacer esto o sea que tenía un tiempo muy chiquito y hay que aprovechar ese tiempo o sea que con eso quiero decir que yo en ese momento ya estaba pensando en hacer esto si es una foto pensada y son esta serie de fotos está pensada para hacer esto bueno una vez terminado vamos a photoshop creo que lo tengo abierto acá sí antes de ir casi se me acana antes de irme para allá voy a aumentar la luz de esta chica y creería que y podría ser y un poquito cálida de 9 vieron que hay una luz azul laga muy azul hacer un poquito más cálida para que quede igual a la chica al lado y a toda la foto veo que está bastante oscura le voy a elevar un poquito y ahora vamos a poner otro degradé acá algo así y al degradé que había ahí ya el degradé anterior vamos a bajado un poquito ahí yo creo que ahí estaría a ver si vemos delante y después de esta foto antes y después está bien para mí este por ahí vamos a bajarlo un chiquitito que la alumbra un poquito más a ella en el pecho y vamos a borrarle el flow fathering ahí voy a borrarlo un poquito acá porque se me sobre expone esta parte de la chica por lo por los dos de degradé creo que me pasa mucho lo ahí adelante el después antes después perfecto para mí está bien eso hay que decir que a ver a 11 es éste es la resolución que tiene la foto sea es gigante entonces y con el resultado chiquito que vamos a tener después la red bueno lo que hacemos después es clic derecho editar en y panorama en photoshop ahí me da para los archivos que va a importar son todos de eneje como ven y geometría este no este no la viñeta no porque yo le rellene con degradado y si quito la viñeta puede que haya un halo después de de luz que no me no me concuerde una foto con otra entonces mejor dejarle la viñeta y en este caso y bueno vender y me está vamos a ver qué tal hace fotos yo no probé todavía así que va a ser para tardar acá un ratito en renderizar en poner una con otra en fijarse el enfoque cuál está más enfocada la que está más enfocada te lo lleva más adelante son varias cositas que hace photoshop en este momento bueno mientras que termina eso este tipo de fotografía como dije hay que pensarla se saca pensando lo que se está por hacer hay que tener cuidado de no hacer zoom de siempre la misma distancia focal siempre la misma apertura tratar lo mínimo posible de moverse uno sino que mover la cámara si en su eje la cámara vamos a este estuche la cámara si ven arriba va a tener una rayita eso le marca dónde está la altura del sensor o sea si te mueven la cámara a esa altura o sea no no así sino que en el eje donde está el donde está el sensor no va a cambiar mucho la distancia focal otra cosa de las chicas estaban 30 metros 20 metros mío o sea no va a cambiar mucho tampoco no el enfoque de las chicas pero si el problema está en que hay que enfocar bien a cada una porque por ahí yo acá estoy trabajando con a mirar es decir estoy trabajando con 3 con 2 de apertura si puede ser que en el movimiento salga una desenfocada o sea que hay que enfocar en cada una bueno ahí lo que hace photoshop es lo primero que hace es alinear las imágenes o sea busca una alineación entre cada una de las capas y la la va alineando no para que estén todas y no iguales sea que no esté una más arriba otra más abajo y todas estas cositas hace sólo photoshop se puede mover que el resultado final va a ver un espacio en blanco que es lo que una foto no no ocupó ese espacio en blanco bueno y ahora está haciendo los cálculos para para donde tiene que superponerse donde hay una igual donde está igual la foto entonces photoshop la superpone y lo bueno de esto es que después puedes seguir retocando o sea si no te gustó cómo quedó si quedó un espacio vacío o de un lado hay mucha luz y de la otra mucha sombra da para ir corrigiendo de a pedazos con algún degradé o algo así las porciones de la foto que fueron uniéndose a veces no se une muy bien o a veces se une y queda una chica con la mitad cortada o algo así a veces funciona muy bien a veces hay que seguir retocando la unión pero en general funciona bastante bien si tendrías que hacer a mano esto es un laburo de loco así que y ahora me está tardando un poco más porque cuando estoy capturando micrófono video pantalla y hay que tener en cuenta también que el archivo resultante es la suma del ancho de todas las fotos bueno hay una vez que photoshop terminó de realizarla de juntar las fotos yo ya estoy viendo ahí que hay un como yo le había dicho una chica quedó cortada y vamos a tratar de arreglar eso me gusta trabajar en el espacio así voy a cerrar este panel porque ahora no lo voy a utilizar también corte el aviso si hay un desfasaje en el sonido corte corte un poco el video para ver cómo estaba el audio repito mi primera vez que hago esto todavía no sé bien las configuraciones para no para que no haya silencio estoy reproduciendo música de fondo tal vez eso voy a quitar porque me estoy dando cuenta que entra mucha suciera en el audio así que vamos a ver cómo sale más adelante así que bueno seguimos acá como ven acá hizo un buen trabajo acá también vieron acá unió se acuerdan que acá no estaba acá hay una unión acá hay otra hay otra me dejó la chica que estaba bien enfocada como yo le dije photoshop busca primero el enfoque donde está el enfoque y te deja las porciones más enfocadas y acá es donde está el problema la chica está en su momento se ve que giró y me unió las dos partes o sea me unió la parte donde está la cara hacia enfrente pero el cuerpo de costado porque porque el enfoque está mejor o sea la diferencia de contraste que tiene acá es mejor que cuando está de frente total la chica y bueno queda bastante delgada así que tenemos que buscar la capa donde donde está esta chica voy a comprobar no creo que sea tan delgada la chica no pero unió esta o sea esta parte con a ver cómo está acá ya sé lo que pasó el zoom el zoom ahí erré hice zoom y esto está más grande que la otra pero fíjense cómo lo unió photoshop que parece parece que no hay ese error o sea es impresionante la forma en que une photoshop todo que la chica quedó súper delgada así que vamos a buscar si yo desactivo la capa la que yo quiero ve que él me coloca máscara de capa que eso es lo bueno por eso yo digo que se puede volver a editar él me está colocando una máscara de capa y la de arriba es a ver dónde está acá o sea me tomó la esquinita de ésta vieron y me junto con la primer parte de ésta o sea acá directamente casi ni tocó un poco la chica no me tocó así que vamos a trabajar en esta capa en la máscara voy a correr mi teclado y otra de mí muy recomendable una tableta digitalizadora así que vamos a trabajar sobre esta máscara pincel un pincel teclaves pincel tecla x cambio de negro a blanco por ahí si yo no digo algo que toco pues uso mucho el teclado disculpas ya me he acostumbrado a hablar a hablar durante el video siempre trabajo solo y no doy clase a nadie así que no estoy acostumbrado a estar hablando lo que estoy haciendo es bastante difícil tecla alt para arriba y para abajo para derecha a izquierda agrando y achico el pincel para arriba y para abajo con la tecla alt presionada el fathering que tiene el pincel en este caso he usado un fathering 0 y más o menos ahí entonces ahora pinto de negro acuérdense estoy en la máscara y voy a ir pintando de negro para que me desaparezca esa parte de la chica yo no quiero que me tome esa parte de la fotografía pero sí que me tome esta parte de la fotografía cambiando a blanco para que me aparezca esa parte de la máscara si acá como ven hay un corte porque como dije yo cometí el error de hacer zoom así que un error mío ahí vamos completando volvemos a la capa anterior a la máscara de arriba cambiamos el pincel a negro volvemos a descubrir un poquito más volvemos a la capa inferior con pincel blanco y ahí estamos ahora voy a recuperar de vuelta el vestido de la chica acá que que se me pasó si vieron la florcita esta es un indicador vamos a probar de hacer así epa epa ahí que ya me perdí ahí que capaz estoy ahí y ahí esa florcita lo voy a usar de de altura para ver para ver si puedo recortar este y ponerla ahí a ver si me queda y acá hay otro error también de la chica que estaba y no estaba a ver esta parte y acá está la chica no entonces lo que voy a hacer es esta foto esta máscara cubrirla de negro como la otra ahí y a la máscara inferior cubrirla de blanco para que se vea el vestido de la chica obviamente va a estar cortada porque por el zoom que hice tengo otra otra serie de imágenes que que hice que yo dije de derecha a izquierda puedo ver si si me reemplaza esta pero ya que estamos y tarda mucho tiempo en encargar y todo eso vamos a usar esta no vamos a ya me borra cambio pincel vamos a chicar un poquito ahí y si yo descubro que me sale acá las flores que están atrás bueno las flores que están atrás vamos a cubrir nomás me voy a traer la imagen pero solo a la imagen que yo digo que por ahí me puede servir antes que eso de agarrar esta y la voy a copiar a esta creo que el enfoque va a ser lo mismo va a ser lo mismo lo mismo porque yo hice zoom se ve que en el móvil a mano habrá hecho un zoom haz lo que yo digo no lo que hago bueno acá está completo y ahora lo que queda es recortar y ver como podemos hacer vamos a tener que hacer bien bien finito esto hacemos tecla C recorta ahí así que todo lo que uno haga acá corte amplíe todo tarda fue una imagen muy grande y pesa un montón no hasta que uno diga bueno ahora sí ya me queda bien y baje el tamaño esto va a tardar siempre acá yo corté y ya hubiera aprovechado para cortar acá entonces me deja más liviana la fotografía y de este lado la chica está bien ahí bueno voy a tratar de rellenar esto y esto con los pedazos de vestido que me quedan vamos a ver si logro hacer eso igual como le digo o sea esto en una pantalla de 16 por 9 no se ve grande y si hacen zoom tampoco se va a agrandar mucho porque se va a subir a las redes sociales y el ancho máximo de una foto en redes sociales es 2048 píxeles o sea no hace falta tan 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 precisa ni mucha mucha calidad para esto pero obviamente si se hace bien el trabajo de stacking lo otro pueden ver las otras imágenes todas estas perfecto o sea todo hasta acá hasta acá donde hice zoom como te digo no hay que cuidar eso fíjense el degradé de color bastante bien la corrección de color que yo le hice a cada una me preservó bastante bien estas chicas estaban oscuras también esto también quedó bien y como le digo es un trabajo bastante complicado lleva su tiempo tiene que tener una buena máquina para agrupar imágenes y bueno está tardando un poco así que voy a adelantar rápido el vídeo de esta parte hasta que termine el vídeo de esta parte el vídeo de esta parte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que haría, se me ocurre, lo que se podría hacer acá es duplicar esta capa. Sí, ahí tenemos los duplicados. Voy a subir bien arriba para trabajarla bien arriba. Y seguramente ahí se habrá roto en algún lado. No se rompe en ningún lado. Buenísimo. Pero ahora sí desactivo la alineación de máscara y teclavé para correr y voy a correr esta capa. A ver, así es esta capa. Vamos a desactivar la vista de capa. Voy a seguir corriendo. Ahí. Ahora sí activo la vista de capa. Pincel en blanco sobre la máscara. Pincel en blanco. Y voy a descubrir. A ver. Voy a traer al frente esa capa. Me pasé un poco. No, no importa. Entonces ahora, otra vez, selecciono la capa. Teclavé y la llevo a su querido lugar. Despacito, despacito, despacito. Y ahí. Eso es lo que quería. Bueno, a ver. Ahí está alineado. Elijo la máscara de vuelta. Pincel en negro. Y vamos a borrar la parte de la mano. Porque si ven, la mano está mucho más grande. Ahí. A ver, esta parte del vestido. Ahí. Hasta ahí. A ver, esta parte. Ahí vieron que no se alinea. Es porque está más chico. A ver, y acá. No. 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 Gracias por ver el video 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 ¿Dónde está el dedo? Ahí está el dedo O sea, tengo que borrar esta parte Ahí está Y que se vea esto Ahí Y borrar esta Opa A ver cómo queda Otra cosa que había Ese día La noche Era que las luces Cambiaban de lugar O sea, no estaba Todo alumbrado Siempre en el mismo lugar No eran luces Luces puestas Quietas Estaban todas desfasadas Las luces se movían Entonces, bueno Por eso hay ese Cambio de color Esos cambios de colores Pero ahí yo creo que está bien Lo más entretenido Va a estar en esta chica Vamos a agarrar Un lazo Vamos a Tratar de simular El vestido Que siga Ahí Ya está en esta capa O sea que Copio esta capa Voy a la capa de encima Pego Y acá está Vamos a Bajar esto Hasta ahí La tecla M Y ahora sí Voy a transformar esto Ahí La tableta Huium Está muy buena Para empezar A consejo Si no tienen tableta Que se compren Les sale más barata Pero tiene esos Problemillas Que te sacan De quicio Cuando querés hacer Algo muy 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 Suavecito Quiero pintar De negro Ya está Perfecto Perfecto Mejor Imposible Vamos a aprovechar esta capa Para esta capa Y vamos a hacer un Con el pincel No más No hace falta tanto Porque es negro Tongo el color Ahí No responde muy bien Y le pinto Esta parte vacía Ahí Y acá Vamos a bajar la opacidad Bien suavecita Ahí Y le voy a rellenar un poquitos Este lado de la capa Chiquitito Ahí está Bueno Seguramente Seguramente Si uno ve con detalle Seguramente hay Algunas franjas Así raras Que se van formando Pero es Es normal Digamos Vieron que más abajo Yo ya no podía sacar La foto O sea Me hubiera gustado Sacar con Que salgan los pies De la chica Pero más abajo Están las luces Hay parlante Hay gente parada O sea Una lástima Una lástima Que la organización No controle esas cosas Pero bueno Escapa Escapa lo nuestro Y bueno Hay que Hay que hacerlo Como uno pueda Yo creo que está Perfecto Rellenamos acá Hicimos Ah bueno Este vestido Por ahí Bueno Eso es lo bueno Que al ser En capas Yo tengo Si se corrigió eso Bueno Puedo Hacer Para Solo para este vestido Vamos a Abrir dos veces Vamos a Subir un poquito Las Las medias luces Ahí Invierto la capa Control I Y voy a pintar De blanco En 30% Ahí en 30 Con la tecla El 3 Se pone en 30 Y si aprieto rápido Tengo 35 Aprieto 3.5 Rápido Y es 30 Y 5 Voy a poner 30 Y pintar en blanco Esta parte Que le ilumine Un poquito más Para que quede parejo Con la parte Del vestido de abajo Y esta parte También Porque esta parte Era de La capa superior Acá también Tengo un problema De degra De luce Y estas sombras Control Shift Yo tengo Yo tengo Hacer Un Apple Imagen Eso no está Ahora no me estoy acordando Donde están Las opciones De menú Pero busquen Apple Yo lo que tengo Es A las opciones Que más utilizo La tengo toda En atajo De teclado Y es mucho más rápido Merge Ok Ahí va a juntar Todas las capas Hacia arriba Es lo mismo Que hacer Control Alt Shift Es Casi lo mismo Bueno Eso es el tema De este Que cualquier cosa Que uno haga Tarda un montón Por Porque es grande La imagen Y aparte Tengo un montón De cosas abiertas Y no sé Que es esto Como ven Queda todo lento Ahí está Ahí aplico la imagen Y ahora Si ya estoy seguro Que no voy a tocar Más nada Que está todo bien Lo que me queda Es borrar Todas las capas Anteriores Para que me pese Menos el documento Ahora me está pesando Ya le digo 6 GB O sea Son 6 GB Con una imagen Imagen size De Como le dije 21.400 4 píxel De ancho Por 3563 píxel De alto Resolución 300 Ya bastante Grande la imagen Por eso pesa 6 GB Está trabajando Photoshop Con 6 GB Encima O sea Pero una vez Que tengo Ya tengo Corregidas las capas Ya me gusta Como tengo todo Ya puedo eliminar Todo Y pasamos A tener 456 MB Que es una Diferencia Bárbara Y teniendo La imagen A una Buena calidad O sea Ahí podemos ver Si Si o sea La cantidad De píxel De ancho No cambió Lo único Que cambió Que al borrar Todas las capas El documento Está pesando menos Que más Le haría acá Mucho Mucho Más No le haría Lo que si haría Es que Un borde negro Para que El layer Sea más Ancho Y que Facebook No me recorte Tanto 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 La imagen Entonces Lo que haría Si es Una nueva capa Otra vez Control Shift N La paso Abajo La lleno Con bote Pintura La G Atajo Teclado Color Negro Si Pero A esto Primero Vamos a hacer Un canvas size El canvas size Por Porcentaje Si Porcentaje Está bien De ancho Vamos a darle 2% más Y de alto 4% más No Es 6 Vamos a darle Entonces Ahí Está Entonces Le di Un aire A ese aire Ahora si Le relleno Con negro Si Me quedo Y Bueno Acá Re algo Porque No le hubiera Dado De ancho Más De lo que Tenía Yo quería De alto Es Un error Mío Así que Vamos a hacer Vamos a recortar Vamos a Entrar A esta ventana Y ahora si Lo recorto Y vamos a quitarle un chiquitito Lo despido a la chica ¿Por qué recorto? Porque es tan ancha la imagen Que Si Yo me puedo ahorrar 10 píxeles Mucho mejor O sea Ahorro más de 10 píxeles No Menos de 10 píxeles No sé cuánto Pero Acá hay un Acá hay un agujero Que yo podría achicar Vamos a probar A mí me gusta que esta imagen Este más No tan amplia Las chicas separaron Muy Muy Separadas Vamos a Hacer un Merge de esto Porque ya no Como está Cuanto En este caso Cuantas más veces Uno puede hacer Merge Y todas esas cosas Mejor Porque como la imagen Es tan grande Bueno Y acá Hacemos así Y Le empiezo a correr A la chica Control X Eh Control Yo creo que Estoy a correr Más rápido A ver Lo que hice fue Yo tenía que correr O sea Yo lo que quiero Que esté en una capa Aparte Entonces Ahora Le pongo una máscara Si Me acerco hasta ahí Y vieron Que no 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 concuerda Esto con esto No Entonces Yo a la máscara Otra vez Trabajo con Como si fuera Ahí Borrándole Eh Este corte Tan Tan fuerte Que hay Vieron Va Como quedando Más unido Si Porque Se pasa A estar Difuminada La unión Acá tengo El brazo De la chica Que se me fue Adentro Pero Fue a propósito Para que El El Angu O sea La línea Si La línea De los dos brazos Como que Casi se toquen Entonces Eso Más da a la vista Como que Que No se tocó Esa parte Pero Ustedes Vieron Que Casi Ahorre No se Treinta Cuarenta Centímetros De distancia Es borrar Toda La unión De esto Sin tocar Mucho Lager De este Lado Acá Si Porque Tengo Vacío Pero Si yo Toco Acá Se va A ir El Codo De la Chica Y Fíjense Como Quedó Ahí Está Para que Se dé Una idea Con Máscara Sin Máscara Con Máscara Sin Máscara Perfecto Eso En la Distancia Está Perfecto Con Máscara Sin Máscara Perfecto Acá También Puedo Achicar Me Gostaría Achicar Esta Acá Podría Hacer Hacer Un Corte Así Bueno Ya que Estamos Vamos a Probar Vamos a Juntar Esto Porque Me Gusto Como Está Merger Lager Repito No Suelo Hacer Muchos Merger Lager A mí Me gusta Tener Todo El Historial De Trabajo Pero En este Caso Para Trabajar Un Poco Más Rápido En Este Caso Voy a Ocupar El Lazo Vengo Por Acá Arriba Vamos A Hacer Así Uy A ver Vamos a Poner Un Poquito Así Ahí Y Y Otra V Control Control V Así Ya se Va Control Corremos Me cambio El mouse Porque En este Caso El mouse Es Más Más Práctico Para mí Ahí Y Casi Vamos a Tocar Una Con Otra Ahí Si Está Ahora Creamos Una Capa Una Máscara Perdón Y Vamos Con El Pincel Negro De Cerquita Pincel Negro Y Hacemos Lo Mismo Pintamos La Unión Fíjense Que Está Treinta Y Voy Pintando Pintando La Unión Para Que Me Haga Ese Difuminado Y Que La Que La Unión No Sea Tan Contrastante De Luz A Sombra Entonces No Se Nota Que Está Unido En Esa Parte La Chica Sacamos 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 Como Está Treinta Tengo Que Pasado Varias Veces Pero No Quiero Cambiar Podemos Cambiar Cuarenta Veo Que Vamos A Más Rápido Acá Está La Unión Voy A Chica El Pincel Acá Está La Unión Ahí Ahí Acá Está El Pero No 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 Se Nota Eso En La Distancia No Se Va A Notar Acá Este Vestido Me Gusta Este Fondo Así Que Vamos A Sacar Esto Prácticamente El Que Nota Tiene Que Ser Un Experto En Ahí Está Perfecto Este También Le Podría Acercar Yo Lo Que Hice Una Vez Así Con El Codo Que Está Bastante Abierto Que Me Da Mucha Luz En Este Caso No Voy A Hacer Porque Está Esta Palmera Atrás Y Juntar A Las Palmeras Es Bastante Difícil Pero Hice También Una Que Recorte Y Al Brazo De Esta Chica La Pasé Atrás O O O O Ella La Chica Que Está Al Lado No Tiene Que Tener El Brazo Para Atrás Porque El Ojo Se Da Cuenta Tiene Que Ser Así Era Así O La Chica Tenía La Apertura De Este Brazo Y La Chica Al Tenía Así Entonces Yo La Corrí Y La Recorte Todo Así Como Acá Acá No Puedo Porque Está Encima Se Podría Copio Pero La Sombra Y Mucho Lio Acá Se Podría Hacer Eso Pasar Este Brazo Atrás De Esta Chica Hay Que Tener Cuidado Nomás La Sombra Que Si Yo Le Pego Más A Esta Chica Esta Se Tiene Que Ir La Luz Que Tiene En El Contorno Del Brazo Acá También Se Podría Hacer Más Fácil Para Hacer Vieron Puede Quedar Así O Sea Arriba Que Queda Bien También O Puede Queda Atrás Quedaría El Globito Que Hice Allá Como Hacer Acá También En Este Caso A Ver La Chica Uy Me Queda Casi A La Altura Del Globito Vamos A Intentar Si Capaz Que Sirva Y Ahora Si Selecciono Nueva Vuelta Ya Voy A Seleccionar Más Más Cerca De La Chica Con La Palmerita Ahí Ahí Está Así Control X Control V Creo Que Si Control G V Ah Control G V Me Pega En Casi Casi En El Mismo Lugar Teclavé Para Mover Ahí Y Hacemos Lo Mismo Otra V Ponemos Una Máscara Capa Pincel Negro Y Esta V Vamos A Pintar De Este Lado Pincel Negro Y Ahí Vamos A Poner Globito Que Quede Atrás De Ella Ahora Con Esta Ahí Descubrimos El Brazo De Esta Chica Ahí Está Ahí Bien Bien Parejito Si no Te Cabe Un Corte Ahí Está Perfecto Perfecto Me Encanto Eso Vamos A Hacer Con Esto También Ya Que Estamos Lo Único Que Acá Tengo Un Rayo De Luz Que Me Va A Complicar Un Poco Y Las Palmera Atrás Vamos A Intentar Mercer Lager Lazo Letra L Ahí Control X Control Shift V Para Cortar Y La Movemos Bueno Acá Va Está La Palmera Esa Va Está Complicadita Pincel En Negro Y Vamos Descubriendo La Bola Cristal El Que Armó El Escenario Se Daba Cuenta Que La Bola Cristal No Estaba Detrás De La Palmera Pero Nosotros Igual Como Digo Esto Es Una Imagen Que Va Queda Chiquitita Chiquitita Esto Casi Ni Se Va A Notar Por Eso Es Que Aprovecho Es Estas Coincidencias No No Estaba Planeado Que 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 Así A Ver Ahí 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 Y Ahí Ya Está Muy Bien Achicamos Bastante Hoy Vamos Vamos Un Merger Merger Lager Y Ahora Si Recortamos Voy a Ver Vamos a aumentar el tamaño así por recortar Ahí Y Ahí Me quedo bien Acá Vamos a sacar Ahí Y Como le digo Esto se va a ver Ahí Ya Es Muy grande Así En una pantalla Y a lo Sumo Al hacer Zoom Así Esto Es lo Que Más Se va A Ver Bien Pero Para dejarla más ancha Vamos a ir Vamos a hacer Otra vez Imagen Canvas Size Ahí Ahora si voy a poner En Píxeles Y vamos a poner 4500 Píxeles Hacia abajo Ahí Pincel Vamos a crear Una nueva capa Ponemos abajo Vamos a rellenar Directamente Con el bote de pintura En negro Ahí está Perfecto Y lo que voy a poner ahora Es un Tecto La tecla T Tecla T ¿Por qué hago así? Porque yo elijo Centrado Y estoy seguro Que está centrado A toda la imagen ¿Sí? Entonces uno Escribe acá A ver ¿Cómo yo puse ahí? Postulantes Reina Está Entonces ahora Esto es Postulantes A Reina Nacional De la Orquidia 2017 Selecciono todo el texto Color Blanco Tamaño Muy grande Más grande Más grande Quiero que abarque casi todo Ahí pueden ver Ahí pueden ver Y ahora sí Yo muevo el texto Hacia abajo Ahí está Perfecto Y lo que me está quedando Todavía es Voy a poner Yo tengo una acción acá Que es Enfoca ayuda firma Aquí me voy a poner Mi firma Pero Es porque me da tanto loguro Hace esto Que Después Se llevan Y me borran la firma No Ni me nombra Así que por lo menos Que quede la firma Para molestarla Yo tengo esta barrita Así Y esto Ni idea Donde está Esta es web Bueno Entonces me queda este Y Esta Voy a agrupar Entonces Yo al agrupar Hago Un Transformar Y Puedo agrandar Todo Ahí está Entonces ahí está Mi Mi web Bueno Lo hubiera escrito yo No porque Tan simple Y Mi logo Debe andar Por algún lado Allá arriba Ahí está Vamos a poner Por eso no se veía hoy Color Overlight En blanco DS Ah Solo dice DS Usen Bebe Como es simplecito Mi logo Yo puedo Es Solo escritura No tengo problema En hacer Una y otra vez Tengo por ahí Seguramente El logo Es más que seguro Que tengo Retoque No Como digo Próximo video Me voy a organizar bien Pero es como O sea Quería hacer esto Para saber bien Para que se vea Todo el proceso Y aumentando La dificultad Que estoy grabando Comentando Y haciendo Muchas cosas Este puede andar Le voy a poner Ese Vamos a caer Este Vengo acá Deshabilito a este Entonces puedo borrar este Y este Para que me pesen menos Estos archivos Ya hay este Photoshop Ahí Entonces voy a poner Este 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 Acá No tan grande Obviamente Ahí Pum Con Screen 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 Te borra Lo negro Ahí Está Y Vamos a poner Una máscara de capa Yo Soy Fanático De la máscara de capa Como Ya Ven No Me gusta Destruir nada Y después Borro Ah Está bien Ahí Y le voy a poner Acá Y Acá Cosa que El que quiera Sacar No pueda Por la ramita O me dejo Un agujero ahí O que haga como Un diario Conocido de la provincia Que puso un post-it O sea Parece como que Se agarró un cartel Puso Tiene un post-it Naranja Donde estaba mi firma Y sacaron una foto Y esa publicaron En el diario digital Y es más Subieron después Al diario impreso Qué vergüenza Pero bueno Qué le cuesta A ver Quién es De ese Ochan Ah Mira Hola Qué tal Podemos usar tu foto Yo le iba a decir Que sí Pero no Siempre tienen que Hacer Lo que a ellos Se le ocurre Que piensan Que son los dueños De no sé qué No sé Como que yo Deja ganar plata Porque ellos Pongan una firma Ahí Pero quedan Súper Súper mal Haciendo lo que Hicieron Y un diario Muy conocido Y Que vende Vende ejemplares Hace eso Pero bueno Qué se lo hacen Ahí Listo Creo que está Subiría un poquito Una franja negra Más arriba Capaz Para darle Vamos a subirle Un chiquitito Más arriba Vamos a hacer Un canvas Otra vez Canvas size Apuntamos que esté En la base Le ponen Píxeles Y voy a subir A 4900 Ahí está Sí Entonces me va a rellenar Con 400 píxeles Para arriba Venimos al Langer de abajo Que era La que rellené Con un bot de pintura En negro Y está Creo que está Vamos a A ver A esta pantalla Y qué tal Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Ahí Por ahí Voy a hacer algo En Lightroom Voy a aumentar un poquito Las luces De las caras De ella En esta parte Pero eso Yo lo voy a hacer En Lightroom Directamente Así que voy a guardar Esto Control S Ya casi terminamos Ya casi terminamos Yo si puedo Voy a ir adelantando Pedacitos del video Más rápido Si no queda tan largo Sé que es largo Pero sé que no hay Por internet Hecho Este trabajo No hay Porque No sé No se le ocurra a nadie O no sé Yo al menos Lo encontré En español Lo encontré Pero para que vean Que no es difícil Se puede Lo único que hay que pensar De la toma Para no tener Ese problema Que tuve acá De correr Rellenar Y que esto Aquello Que trabajo No Y cuando se cuelga Así Supuestamente Con las mejoras Que tuvo Lightroom En la última actualización Iba a ser más rápido No sé Yo le veo igual No creo que Adobe Me esté mirando Pero su actualización Una porquería Ahí está Entonces ahora Lo que voy a hacer Es con un pincel Con un pincel Bastante chiquitito Con un flujo Bastante chico Un fader bien abierto Un poco Vamos a cerrarle Un poco más El fader La exposición Luego lo que quiero hacer Es acá Darle luz A estas chicas Que quedaron Como Medio en la sombra Vieron que hoy Yo ya di luz Un poco A estas chicas Ahí Como está la máscara Bien Viste otra cosa Que va Si Pongo la máscara La máscara Me va para arriba Por la racha negra Que tiene arriba Pero está bien Ahí A ver Antes Después Yo creo que está No sé Se hubiera hecho Un photoshop No lo hago acá Porque ya está Y bueno Lo que queda es Exportar Vamos a exportar 2048 150 Yo voy a explorador No cambio el nombre Exportar Foto Retroque Para la web Esta es reina Fiesta Nacional de Orquídea 2017 Flyer Carpeta Flyer Ahí está La imagen final Resolución final Que le estoy dando Se ve perfecto todo Si Podría pasar Capaz que suba Friken Una imagen Con Con la resolución Más grande Pero Para Facebook Está re bien Bueno Eso es todo Espero que les haya gustado El video Un poco largo Sé que es largo Pero quería mostrarles Bien Todos los pasos Que se Tiene que hacer Para poder tener Este tipo De De panorámicas En español Yo creo que no hay Esto El tema de panorámicas Hecho para Un escenario Con chicas Con modelos O lo que sea Sacar un escenario Completo Ancho Teniendo un Tero objetivo O sea Yo estaba sacando Esta foto A 157 milímetros Con una Canon 80D Con un lente 70-200 Y bueno Si uno no tiene Un gran angular O algo así Que pueda cubrir Todo el escenario Esta es una buena opción Aparte La calidad De la imagen Final Es muy buena Y Se puede hacer Un cartel Super grande Y va a funcionar Muy bien Así que Si están en ese Aprieto De querer sacar Todo un escenario Y que tener Una foto única Esta es una buena opción Se utiliza Las herramientas Lightroom Y Photoshop Lightroom Para hacer un poco De colorimetría Y emparejar Las imágenes Y Photoshop Para juntar Las imágenes Con máscara De capa Y se hace Un trabajito Así que No es difícil Lleva su tiempo Pero El resultado final Creo que Es bastante bueno Y bueno Eso es todo Así que Le mando un saludo Si quieren Suscríbanse Por aquí abajo Va a estar Los botones Ustedes ya saben Si quieren saber Cuando voy a subir Otro video Tilden a la campanita Y le va A notificar Trataré De hacer Un video Voy a buscar Algún tema Que no se encuentra Mucho en español Y voy a Volver a hacer Otro video De este estilo Tal vez Usando panorámica Para hacer Una foto Más amplia Cuando uno No tiene Mucho espacio Para sacar Fotografía Creo que Ese También es Un lindo tema Que no Hay mucho en español Si hay en inglés Otro tema Que también Quiero Mostrarles Es Stacking De joyas Vamos a ver Si puedo conseguir Alguna joya Alguna sesión De joyas Que tengo que hacer Yo hago Sesiones Para una joyería Que también Le puedo mostrar Cómo es El proceso De hacer un Stacking No es difícil Y bueno Cuando se presente Ustedes ya van A poder saber Cómo enfrentar Ese Pequeño reto Que no Es para nada Difícil No se necesita Un lente macro No se necesita Por ahí Gastar tanto Es más Creatividad Y photoshop Y el uso De photoshop No es mucho Es lo más básico Pincel Y unas que otras Cositas Así que Bueno Si le gusta Mi forma De dar video Díganlo abajo En un comentario Si tienen alguna Pregunta Con respecto A este video O si tienen Alguna duda Con respecto A otra cosa Pregunten Si tengo tiempo Le hago un video Si no Le contesto Ahí directamente Y bueno Bienvenido Espero que Le haya gustado Como dije Mi primer video Tengo mucho nervio Así que Sepan disculpad Las Eseguidas Que tengo Y bueno Hasta la próxima Y un saludo Gigante Gigante Chaucito 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 Chaucito